La gente siempre canta, a veces al fallo llega y es conveniente, siempre está gritando porque todo está le bien. Pero a uno la injusticia a veces lo hace, lo hace que uno también se cansa de los diálogos, los diálogos, los diálogos de internet, siempre ha sido una lucha de diálogo, de diálogo que la gente lo guarda, lo tira ahí en los canachos de los papeles, entonces a veces hay que recurrir a otras cosas más fuertes, ¿no? Bueno, tal vez se tenga razón, no se tenga razón, pero uno se calienta a veces también y agarra otra cosa que no sea papelito, porque Artigas no peleó con papelito, Bolívar ni San Juan no pelearon con papelito, no me venía con eso tampoco. La democracia sí es muy linda, hay que hacerla con paz, y hay que que el pueblo vote, que el pueblo... Bueno, ¿cuántos años han pasado con eso? Utilizan a veces a la gente para meter la cabeza en la urna y resulta que vienen, dicen una cantidad de cosas, de esperanzas para el pueblo, después se van y durante cinco años no aparecen nunca más a hablar con el pueblo, se olvidaron, no vienen más. Entonces, este asunto pasó que un día me regaló un compadre, un Florencio López, una botella de vino, me la quitaron en la aduana, yo que veía pasar los grandes yates por las islas, llevando heladeras, llevando bicicletas que aparecían en las videras, dije, ¿cómo? La cosa aquí no, anda bien, a mí me quitan una botella de vino que me regaló un compadre, y ahí le escribí esta canción. No lo nombro, pero todo el mundo sabe que la canción es para ellos. ¡Coplitas del pecador! La que ha dicho sobrepaso de las costas orientadas, rudocando de los naves pescadores de la banda, madurando pasa el río, las escamas del dorado, el surubibiche al baile con instinto de abogado, y canó a la chupiera, de adrede lo guarda copa, el daqueante boca seca, los labros no son bocas. ¡Fue pescadores el diablo! Dicen los micos y reyes, y cuya espina y la de astucia, y hermosa hoy no te alzuelo. ¡Fue pescadores el diablo! Dicen los viejos cisteños, y usen píneas de astucia, y hermosas guainas de alzuelo. Esparcación de un perrito, que en el buche de cigüenes, hasta viene pasa el río, mucho gusto, poca leche, y dio pobre, y trever de la pez, pero ama ropa, ya que esa forma es comida, ya que se agraban a cobrar. La embarcación de un perrito, tiene mucha desigüeña, también pasa el río, mucho bulto, poca leche, y dio pobre, y trever de la ruta, y la papa ropa, ya que esa forma es comida, ya que se agraban a cobrar. Ya que se agraban a cobrar. Ya que se agraban a cobrar.